El día de las malas, aquí en el río, ya una semana antes ya andan planeando Y aquí inicio y el día el papá dice, ay que vaya la chugada Vamos recio, va recio la cuadrilla A lo mejor como les dijeron que es una mañana que ya andamos a las últimas Para que se acabe Al menos, está bien, todo lo que tiene, principio, todo lo que comienza, tiene fin Tiene que acabar, tú si quieres descansar o seguirle de filo Yo por mi parte no quise acabar nunca Sube, sube, sube ¿Sabes más? ¿Sí a trabajar? ¿Cuándo? ¡Mija! Esa es del Perú Hazme el rey, una de las dos del Perú, te hizo daño Te hicieron bien los peruanos Dice, si logré lo mejor, ¿para qué venía? No, brota, sabes que ya Como que ahora ya va a salir este jalecito Perú 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 Dice que no, caro Sí, eh Yo, sí No que el lomo te iba a conseguir ahí en las bandejas El lomo Pero no que te iba a conseguir pues allí Miren esto, aunque la medida es acá No puede dejar uno ¿Eh? Esto Pues me dijo el otro día que te dijo Dijo el abuelo, que ya había hablado ahí por ti Eso dijo el lomo Vamos La calidad de bontis que se mira, mira Todos parecen una pelota Todos, mira Todos, mira Es de las primeras que se pizca Aún todavía No se pega bontis con bontis Ninguno se pega, mira Es de parada Aquí es un buen trabajo ¿Verdad? Las quedan Delicia Coma de momento las bandejas Cuando andamos buscando También en el empaque ¿Verdad? Sí Y todos, nosotros nos ponemos separadita Aquí va a ser una chila ¿Verdad? Inmediatamente A gotar los pinches A reírno No, por este, anda con la compañera que, eso anda como una moto, y de por sí, de por sí, miren, estos que están diferentes, vamos a mocharle nada más hasta aquí, porque si miran el guanche que no está bien cupido, este no va a gustar, como estos, tienen como estos bracitos bien largos, pero como estos bracitos, estos se llevan a la medida de la antigua. El día de las mar, aquí en el Gil, ya una semana antes, ya andan planeando, y aquí ni soy, y el día el papá, que vaya la chugada. No, pues cada quien en su casa lo celebra. Una vez iban a hacer eso, yo decía que se acabó el gali, que suerte, pues es que no quieren hacer, si no me dicen, hagan un parque, o vengan para el Gil, aquí lo comemos, y se van a caer. Digo yo acá, digo a la extremidad, porque no oigan a perro, no digo esto ya, aunque la mano la tratan de. Digo a su madre, no creo que de la mano, el mamá se lo tiene, y también uno también a la mamá te da más regalos a la mamá allá del padre uno nunca al cual te da una docena de estos que tres o dos cabrones te lleve algo y siquiera te habla para decirte feliz ya del padre menos arrimando que si se arrima van a llegar te voy a llevar a la playa que más quiere pero la cosa es que se ayude a mí mismo yo ya lo tenía todo planeado Lili ya estaba todo fríamente calculado ahí está la picha ahí saca la ambulancia el que manda de cargador va a ser el lomo este año el lomo este y chava va a agarrar un troqui pali para Juan y para el malo van a agarrar por fuera es el aguador es el aguador es el aguador ya ves ya ves Juan otra vez ahora ya ves Juan otra vez llegó ahora a dejar el agua como le haría al vato para llegar hasta allí ahorita ahorita anda vamos ahorita al vato anda como dice anda cumpliendo metas y tapando bocas ahí Juan y le puso Dios ¿no tú? todo puede pasar en esta vida ahorita anda anda en algo bien de las rodillas no mira que tiene las rodillas para atrás del carrón ¿qué? ¿la tiene para todo? sí tiene las rodillas con y luego se pega en las patas cuando camina con los tobillos ¿y ahorita está lo fresco? ¿cómo viene la que tuvo el accidente pues? ¿si viene fresca o cómo va? ¿qué animal más que la que se cayó? de verdad una coca un pedacito de bolillo el cabrón más dañoso ¿sí? 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 Gracias por ver el video.